Hoy te platicaré del multihomicidio cometido en la cancha de una escuela primaria. A la comunidad del Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán, llegó un centenar de personas para invitar a los habitantes a una junta en la cancha de la escuela. La invitación fue una trampa, pues los primeros en llegar fueron baleados por los convocantes. En este video te platicaré de la masacre ocurrida en las últimas horas y los conflictos que aquejan a este municipio guerrerense. Bienvenidos al caporal del 11 de diciembre. ¡Comenzamos! Ha ocurrido una masacre de una manera no vista antes en México en contra de habitantes de una comunidad en las instalaciones de una escuela primaria. Ayuda, por favor. Esto sucedió en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la sierra del estado de Guerrero. Según ha confirmado la comisaria de esta comunidad, Azucena Rosas, alrededor de la una y media de la tarde de ayer, llegó un grupo de aproximadamente 100 personas armadas a la comunidad. Este grupo fue tocando casa por casa para invitar a la gente a que vaya a las canchas de la escuela primaria para una reunión. Fue así, entonces, como los sospechosos lograron sacar a los habitantes de sus casas y concentrarlos en un punto para después abrir fuego en contra de las primeras personas en llegar. En las canchas cayeron muertas seis personas, otra más, una séptima, cayó muerta afuera de las instalaciones de la primaria. Entre las víctimas está un menor de edad, tenía 11 años de edad. Según la comisaria, uno de los asesinados también fue quemado en su cuatrimotro. Entre los cuerpos cayó un joven, también baleado, pero que logró sobrevivir. Sin embargo, su estado de salud ha sido reportado como obra grave. Durante el ataque a tiros en contra de las personas concentradas en la escuela, los habitantes, los que no asistieron, se resguardaron en sus casas y en el monte. ¿Quiénes pudieron? Ayuda, por favor, estamos en las casas. No nos dieron para irnos, escondernos, nada. Por favor. Una vez que cesaron los tiros y los agresores se retiraron, la comunidad trató de identificar a sus víctimas. Sin embargo, para el cierre del día, ayer, la mayoría de las personas asesinadas no había sido identificada debido a que acabaron desfigurados del rostro por los impactos de bala, de tal forma que queda en manos de las autoridades su identificación, para tener certeza de las identidades de las víctimas. Los integrantes de la comunidad han adjudicado esta agresión a Johnny Hurtado, alias El Pez, uno de los líderes de la familia michoacana o la nueva familia michoacana, como lo ha denominado últimamente el gobierno de los Estados Unidos. Y es justo aquí en donde me detengo, porque hay muchos temas sobre qué ahondar en torno de lo ocurrido. Comienzo por a quienes le han atribuido la agresión de manera extraoficial, ya que de manera oficial las autoridades no han detallado qué fue lo que sucedió ayer, a pesar de que ya pasaron más de 24 horas de la agresión. Solamente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha emitido este comunicado que te muestro en pantalla, en donde asegura que ya está atendiendo el hecho. No más, no hay más detalles sobre lo ocurrido de manera oficial. Inicialmente fueron los habitantes, después los medios locales, y ahora las autoridades lo han señalado de manera extraoficial. Que la agresión corrió a cargo del Pez, líder de la familia michoacana, Johnny Hurtado. Es hermano de José Alfredo, alias El Fresa, quien ha sido acusado por el gobierno federal de orquestar un ataque en el que fue asesinado el alcalde de San Miguel Totolapan y otras nueve personas, para después aparecer El Fresa videograbándose a sí mismo y negando haber cometido tal masacre y echándole la culpa a los tequileros, uno de sus grupos rivales. Según el gobierno federal, El Fresa y su gente citaron al alcalde y a sus trabajadores y una vez reunidos, les dispararon. Comentarles y explicarles todo lo que pasó en San Miguel. Primero que nada, el atentado era contra mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá. A este tema en específico le he dedicado varios videos. Según han ido avanzando las investigaciones, puedes encontrar un resumen amplio en este video que te traje a este canal. Te muestro la imagen en pantalla para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, vénganse a YouTube, ya que siempre comparto contenido audiovisual interesante. Este video y te voy a dejar la liga de este video en la descripción de esta transmisión por si quieres los detalles. Ahí te hablé de principio a fin sobre lo ocurrido sobre este episodio y luego de que las autoridades estadounidenses agregaron a la lista negra precisamente a los hermanos Hurtado. Te explico también por qué el gobierno de Estados Unidos le dice a este grupo la nueva familia michoacana. Otro caso relevante ocurrido en el municipio donde sucedió la masacre ayer, te lo platiqué apenas también ayer en mi último video y trata sobre esta persona que te voy a mostrar en pantalla. Ha sido identificada, esta fotografía compartida por las autoridades, identificado como Samuel Ávila, detenido, acusado de liderar una banda de secuestradores. El martes él estaba en un penal de Acapulco y fue trasladado sin explicación de parte de la Secretaría de Seguridad Estatal, fue trasladado al Cerezo de Coyuca de Catalán. Al día siguiente, durante la madrugada, a ese Cerezo llegaron 80 hombres armados aproximadamente, sometieron al director del penal y a los custodios y sacaron de la cárcel a esta persona. La evasión fue reportada por las autoridades del Cerezo tres horas después de que se concretó y de manera extraoficial fue adjudicado el rescate también a la familia michoacana. Otro caso relevante a considerar en Coyuca de Catalán es el conflicto que mantienen pobladores por su división política, por su conformación política. Por un lado, hay habitantes contentos con ser parte del municipio y por otro lado, los de Tierra Caliente buscan separarse y consolidarse como un nuevo municipio, de tal forma que actualmente están en disputa aproximadamente, bueno, más, se calculan en más de 200.000 hectáreas y los recursos que corresponderían por pertenecer a tal o cual municipio. Los de la comunidad del Durazno han acusado a la gente de Tierra Caliente de agresiones para presionar la conformación de este nuevo municipio. Este es otro de los datos de contexto de relevancia. Sin embargo, por la agresión de ayer, debido a que no hay detenidos ni un pronunciamiento detallando las autoridades que fue lo que sucedió, la mañana de este domingo los habitantes de la comunidad del Durazno bloquearon la carretera Acapulcos y Guatanejo para presionar al gobierno estatal, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, a que detenga a los agresores, pues de alrededor de 100 agresores no ha caído ni uno solo. En el cierre participaron habitantes, incluida la comisaria de la comunidad. Este bloqueo fue hecho a la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima en el municipio de Tecpan de Galeana. Sin embargo, del punto del bloqueo a la comunidad en donde ocurrió la masacre todavía se deben viajar 5 horas en vehículo. Los manifestantes aseguraron que a más de 12 horas de la agresión ni una sola autoridad se había presentado en la comunidad y que incluso sus familiares continuaban escondidos en el monte por temor a que regresen los agresores. dijeron que el bloqueo va a permanecer hasta que sean movilizados hacia su comunidad elementos de seguridad, lo cual finalmente ocurrió la mañana también de este domingo por el sitio de la protesta del cierre. Se vio pasar y dejaron pasar a policías estatales, a 230 soldados aproximadamente y a 120 elementos de la Guardia Nacional. Finalmente, 24 horas después de la masacre a la comunidad llegó el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Evelio Méndez, lo hizo en helicóptero. Lo que te muestro ahora en pantalla son fotografías que ha compartido el gobierno de Guerrero. Aunque no ha existido un pronunciamiento al momento en que hago esta transmisión sobre qué fue lo que ocurrió ayer, un pronunciamiento a detalle, solamente ha manifestado el gobierno del Estado que ya está atendiendo la situación, el gobierno estatal sí mostró imágenes de la visita del secretario al lugar, aunque también sin que por el momento haya declaraciones y detalles sobre el tema. Así que sin duda habrá actualización de este acontecimiento en este espacio y en el resto de mis redes sociales. Por lo que la invitación es que revientes el botón de like, compartas y te suscribas. Muchas gracias, buenas noches.